Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Genshin Impact y esta vez os traigo una guía sobre cómo obtener el 100% de los objetos que tenemos en Espina Dragón ya sabéis que tenemos que conseguir cofres, desbloquear muchos muchos puzles y también obtener estos fragmentos rojos de Agatha's Escarlata así que bueno como esto es un trabajo bastante complicado y que tiene también su tiempo os voy a ofrecer una ayuda ya sabéis que hay un montonazo de mapas interactivos en los cuales se actualizan a diario todos los objetos que van apareciendo por el mapa y obviamente para esta actualización 1.2 con Espina Dragón no ha sido diferente ya tenemos en estos mapas interactivos la ubicación de absolutamente todos los cofres, desafíos, Agathas Escarlatas de todo, de todo en estos mapeados y el día de hoy os voy a traer dos en concreto que a mi parecer son los mejores de esta forma podréis obtener el 100% de esta nueva zona y si os habéis dejado algún tipo de Agatha Escarlata o algún cofre oculto que no sabéis dónde aparece en esta guía lo podréis terminar de encontrar ya sabéis esto no es obligatorio usarlo es simplemente una ayuda o simplemente si queréis ir marcando todo lo que vayáis encontrando no hace falta que lo miréis en plan wow está aquí y voy aquí y ya está no simplemente esto es una ayuda para todos aquellos que no sepáis dónde se encuentra alguna cosa o que simplemente queráis ir marcando las cosas que queréis verlo ya desde un principio pues también lo tenéis cada uno juega a su manera no es obligatorio usarlo pero aquí está esta opción bien cuáles son los dos mapeados que yo os recomiendo pues el primero de ellos es Yuan Shen Site esta página web está en chino pero vamos tampoco hace falta tener un máster en chino para entenderla aquí simplemente damos clic en lo que queremos que nos aparezca en el mapa ya sea cofres ya sea estos fragmentos de Agatha Escarlata y nos aparecerá en el mapeado que sucede y por qué creo que este es el mejor de los mapas pues básicamente porque nosotros hacemos clic en uno de los fragmentos y nos sale una imagen de dónde está situado o sea no sólo nos puntúan en el mapa dónde está sino que además nos ponen una pequeña ayuda para que nos sepamos orientar cuando lleguemos a esa zona en concreto ya os digo son mapas que todavía están un poquito en beta pero está todo ya en ellos lo único que hay algunas imágenes que por ejemplo no salen pero bueno mayoritariamente están prácticamente todas podéis dar clic así y marcar de esta forma que ya lo tenéis obtenido ya os digo tanto cofres como fragmentos podéis ir haciendo clic zoom o salen imágenes es una maldita pasada este mapa interactivo a veces tarda un poquito en cargar pero bueno mayoritariamente están todas las imágenes si no os gusta esta opción tenéis otra opción diferente sería el mapa interactivo de Genshin Impact Map App Sample básicamente es un mapa interactivo en este caso en inglés y también nos ofrece la opción de ir marcando todo lo que queremos que nos aparezca en el mapa tenemos ya también aquí la zona de espina dragón y todos los fragmentos de Agatha Escarlata por tanto aquí hacemos clic podemos ir marcándolos y en el caso de que por ejemplo en el otro mapa no salga una imagen podéis venir aquí porque tenemos una sección de comentarios en el que la gente nos guía un poquito sobre cómo encontrarlo paso a paso incluso nos ponen imágenes nos ponen vídeos algún tipo de guía por tanto es como si fuera un pequeño foro en el que nos van guiando paso a paso está muy bien también y podéis ir marcando todo lo que queráis no solo tenemos estos fragmentos sino que también podemos elegir el tipo de cofre que queremos buscar en concreto ya sabéis que en estos fragmentos de Agatha Escarlata pueden aparecer en forma de piedra o pueden aparecer en forma de cofre que tenemos que desbloquear pues bueno aquí tenéis marcado absolutamente todo desafíos, cofres y fragmentos no tiene pérdida podéis utilizar esto para encontrar el 100% de esta zona y sin duda alguna es una muy buena opción para todos aquellos que queráis ir marcándoos poco a poco e ir encontrándolos también por vosotros mismos pero tener un control sobre lo que vayáis encontrando así que bueno chicos esto sería todo espero que os haya encantado esta guía si es así ya sabéis dadle a like, compartid, comentad y suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo guía o gameplay todos estos enlaces los tendréis debajo en la descripción y en un comentario fijado ¡Nos vemos!